que notas chatele sean bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal bueno mi chatele y es que regresamos a San Rafael del Norte ahorita estamos a las afueras de San Rafael del Norte porque hay lugares que yo les voy a enseñar o sea la idea del vídeo de hoy es que les voy a enseñar algunos sitios de interés turístico y también algunos sitios de interés cultural que no les mencioné en el primer vídeo para que disfrutemos un poco más de esta ciudad que disfrutemos un poco más de este pedacito acá en el departamento de Ginostega así que mis chatele empezamos antes de continuar quiero agradecer a la alcaldía de San Rafael del Norte por su apoyo para realizar el vídeo del día de hoy también agradecerle a la familia V de Arriso por su hospitalidad y el recibimiento que me dieron en estos tres días muchísimas gracias se les agradece mucho fíjense que cuando yo estaba en San Rafael o sea no me imaginaba que iban a haber más barrios a este lado y pues sí y también parece que están construyendo más barrios más casas acá o sea se está expandiendo el municipio se está expandiendo no sé exactamente dónde estoy yo solo sé que estoy prácticamente en las afueras pero el municipio va para más allá y bueno mis chatele ahora estamos en el parque natural o parque de la madre acá en San Rafael del Norte quiero decirles de que este es un lugar súper genial y súper ideal para que usted lo venga a pasar con familia que venga a pasar un rato agradable o sea he dado una vuelta por todo este sitio y quiero decirles de que es lo más lindo que usted puede conocer acá en Ginostega o sea acá en el municipio de San Rafael del Norte una recomendación que usted tiene que venirlo a visitar así que mis chatele les voy a dar un tour del lugar y continuamos quiero comentarles de que la construcción de este parque se inició en el año de 2017 siendo su inauguración en el 2019 la entrada a dicho lugar cuesta 10 Córdoba puedes disfrutar de varios paseos de varios jardines también hay un kiosco donde puedes degustar de bebidas y de comida un lugar súper agradable que lo tenés que visitar siempre que andes por los lados de San Rafael y y y y y y y y miren chatele la única estrella que ilumina el cielo de San Rafael se la regaló a usted de chatele fíjense que San Rafael del Norte a pesar de que es una ciudad pequeña es muy transitada tiene mucho tránsito viene gente de Yalí viene gente de Ginostega o sea viene gente de las comunidades es muy transitada esta ciudad y y y y bueno mis chateles y otros lugares que usted tiene que visitar aquí en San Rafael del Norte es el museo de Blancarao o sea es un lugar que te data toda la historia de de aquí del pueblo de cómo fue la oficina de telegrafía aquí en San Rafael o sea este es el lugar donde Sandino se conoció como Blancarao hay varios artículos hay varias fotografías muy interesantes para que ustedes vengan a visitar aquí en San Rafael del Norte así que les voy a dar un tour para que conozcan este lugar y se animen a venirlo a visitar este museo fue inaugurado en julio del 2019 y su horario de atención es de lunes a domingo de 8 de la mañana a 4 de la tarde un lugar muy interesante que tienes que visitar siempre que andes por San Rafael del Norte para que conozcas un poco de cómo era la casa de Blancarao también te vas a encontrar varias fotografías de Sandino y varias fotografías del ejército defensor de la soberanía nacional porque ellos estuvieron en el cerro Yucapuca que queda cerca ahí de San Rafael del Norte historia de Nicaragua muy hermosa muy rica que tenemos que conocer poco a poco quiero comentarles de que San Rafael del Norte es un municipio que está en vías de desarrollo en la parte turística tiene grandes sitios tiene grandes miradores que poco a poco van a ir entrando en la oferta turística tuve la oportunidad de conocer una propiedad que es una zona protegida y que quizás los dueños más adelante se van a adentrar al mundo de lo que es el turismo rural también decirles de que hay lugares espectaculares, geniales, hay bastantes sitios de interés para ir a visitar que no podían caber en un solo video pero los invito a que visiten San Rafael del Norte los invito a que tengan la oportunidad de conocer estos sitios encantadores la oportunidad de ir conociendo estos pueblos del norte de Nicaragua que poco a poco nos van enamorando para ir conociendo cada uno de nuestros rinconcitos acá en Nicaragua ¡Gracias! ¡Gracias!